Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarte de ti Y con más sentimiento, aquí estoy, Emiliano Lagoa Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Cumbia, cumbia y de la pura Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Con mucho cariño para Cristian Gómez Con sabor Y aquí estoy Con este rico sabor Emiliano Emanuel para vecino Sé muy bien que tú me quieres, que de amor por mí te mueres Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Todas mis vidas he amado, sé muy bien que lo he contado Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Locuras, 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 son locuras de tu amor Locuras, 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 decide te lo pido por favor Locuras, 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 son locuras de tu amor Locuras, 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 decide te lo pido por favor Para toda mi gente linda de Salta y Cucuy Emiliano Lagoa Con amor Sé muy bien que tú me quieres, que de amor por mí te mueres Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Todas mis vidas he amado, sé muy bien que lo he contado Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Locuras, 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 son locuras de tu amor Locuras, 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 decide te lo pido por favor Locuras, 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 son locuras de tu amor Locuras, 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 decide te lo pido por favor Locuras, 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 son locuras de tu amor Locuras, 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 decide te lo pido por favor Música 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 Y con más sentimiento que nunca Aquí estoy Emiliano Y un poquito más de tu amor Yo deseo estar contigo Acariciarte una vez más Como la noche que te conocí Y un poquito más de tu amor Yo deseo estar contigo Acariciarte una vez más Como la noche que te conocí Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciarte a mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciarte a mi corazón Y para mi gente linda del sur argentino Te lo dedica Emiliano ¡Laguá! Y un poquito más de tu amor Yo deseo estar contigo Acariciarte una vez más Acariciarte una vez más Como la noche que te conocí Y un poquito más de tu amor Yo deseo estar contigo Acariciarte una vez más Como la noche que te conocí Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Por culpa de una ilusión Despreciarte a mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciarte a mi corazón No hay cumbia más rica que la vida Con sabor Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Por culpa de una ilusión Despreciarte a mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciarte a mi corazón Y aquí estoy Con más sabor Emiliano Lagoa Emanuel Palavecino Que bonita es mi chiquita Tiene el cuerpo de muñeca Sus hojitas chinaditos Su hojita me enloquece Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Que bonita es mi chiquita Tiene el cuerpo de muñeca Sus hojitas chinaditos Sus hojitas chinaditos Su hojita me enloquece Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarte ¿Qué pasó amorcito ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Diles que yo soy tu amor, te quiero ¿Qué pasó? Amorcito, ¿qué pasó? Alguien te quiere enamorar Diles que yo soy tu amor, te quiero ¿Y tú qué dices? Panigas y producciones Esto sí que tiene sabor ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Qué bonita es mi chiquita! Tiene el cuerpo de muñeca Sus ojitos chinaditos Su boquita me enloquece Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla ¿Y cómo bailan? ¡Cómo gozan! El jardín de la república Tu amor ¿Qué pasó? Amorcito, ¿qué pasó? Alguien te quiere enamorar Diles que yo soy tu amor, te quiero ¿Qué pasó? Amorcito, ¿qué pasó? Alguien te quiere enamorar Diles que yo soy tu amor, te quiero Te quiero, te quiero Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco Sería estar loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo un simple peor Caqueaste a mi corazón Ya pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Nada que ver más, nada que ver Baila, baila, Marcelino Bros Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco, si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre veo Caqueaste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 na Gracias por ver el video